Hola 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 ¿Cómo estás? El día de hoy Antes que nada de comenzar este video Quiero invitarte Para que no te suscribas al canal Váyanse al botón Que dice suscribirse Pécala 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 Y te suscribas Al canal También puedes ser parte De los miembros del canal Por sólo 49 pesos Al mes Y tener este Y todos mis videos Sin anuncios Así que no te lo puedes perder Ves Ahora mismo Y todos los links De luego en la cajita En mi descripción También te voy a dejar un enlace A mi canal de covers Que ya subí uno Y voy a estar posteriormente Subiendo más Para ustedes Así que Bueno Sin más Vamos a comenzar Voy a estar haciendo Una relajación Guiada Te voy a hipnotizar Y vas a quedar Y vas a quedar completamente Relajado Así que solamente Tienes que seguir Estos pasos Concéntrate En el movimiento De mis manos Concéntrate Concéntrate En el fluir De mis manos Así es Completamente Relajado Te sentí Mira como va fluyendo Cada movimiento Con mucho cuidado Con mucho cuidado Con mucho cuidado Mira El movimiento De mis manos Completamente Completamente Te sentirás Relajado En 3 2 1 Ahora 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 Estás relajado Tienes sueño Mucho sueño Mucho sueño Los bárbaros Te pesan Estás muy cansada Cuando cuente 3 Tú serás mezclado 1 2 Y 3 Ahora Eres mi esclavo Y harás Todo lo que Yo te diga No dejes De ver mis manos Mira mis manos Mira mis manos ¿Para? ¿Para? Van y vienen 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 Ahora Que estás En un estado De completa relación Lo único que tienes que hacer Es seguir Es seguir mis órdenes Vas a tomar una relajación Completamente Completamente El sonido De mis manos Ahora Que te encuentras Completamente Relada Vas A obedecer Mis órdenes Si aún no estás suscrito Vas a ir a suscribirte En 3 2 1 Ahora Ahora Picala 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 Suscríbete 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 Ahora Escucha con atención La siguiente orden La siguiente orden Es Que vayas A darle Like A este video Así que 3 2 1 Ahora 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 Dale Like 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 Dale Like 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 Tienes sueño Estás relajado Y Eres Mi Clapo Ahora Concentrate Aquí 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 Lo que vas a hacer Es comentar Este video Ahora Entras en un estado De hipnotismo De hipnotismo completo Poco a poco Poco a poco Vas perdiendo El control De tus manos Y lo único Que sientes Que deseo De comentar Este video Vas a colocar Vas a colocar Un comentario Que diga No estoy Hipnotizado No estoy Hipnotizado En 3 2 1 Abra 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 Comenta 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 Comentalo 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 muy reloj muy reloj tienes mucho sueño y comienzas a bostezar ahora comienzas a bostezar hay una pesada es completa en tu cuerpo un cansancio que te obliga a dormir tienes mucho tienes mucho sueño los párpados te pesan estás cansado cansado cuando cuente tres tu serás mi esclavo y yo seré tu amo uno dos tres tres ahora vas a hacer todo lo que yo te diga nuevamente cierra tus ojos cierra tus ojos colócate en una posición de completa relajación y vas a sentir un calor que recorre todo tu cuerpo todo tu cuerpo todo tu cuerpo con este sonido con este sonido vas a entrar en un momento de extrema relajación todo tu cuerpo todo tu cuerpo te encuentras en un lugar de mucha paz tranquilidad vas a cerrar tus ojos tomarás un poco de aire de aire inhalo 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 va sintiendo la relajación tan, pero tan extrema que lo único que quieres ahora es dormir Dorme, dorme, dorme Estas un día en sueños Todas tus preocupaciones se han anticipado Te encuentras muy relajado Muy relajado Ahora todo está tranquilo Escucha el sonido Del agua a fluir Es todo lo que importa Acá ahora todo está bien Y mañana Te vas a despertar con mucha energía Muy bien Muy bien Estás descansando Estás descansando Super bien Eres excelente Así que ahora Estás En todo momento De mucha Gracias Duérmete 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 Cuéntate Duérmete Duérmete Ok, nada te va a despertar Estarás tan relajado En un estado completo, completo de relajación Que vas a dormir súper, súper profundo Cuando cuentes 3 1 2 3